El tema central es la reforma fiscal. El tema central es la reforma fiscal, específicamente en la parte de los exrepecos, ahora los RIF, donde hemos estado trabajando fuertemente con pequeños comerciantes y organizaciones en lo largo y ancho del país. Le quisiera dar la palabra a la licenciada Perla, que ella estará platicándoles toda su lucha y que en un momento, ojalá pueda llegar la licenciada, la senadora Laida Sansore, también la senadora Padierna está en esta lucha y todo el grupo parlamentario de Acción Nacional que ha tomado este tema. Adelante licenciada. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Perla Yadira. Soy presidenta de la Central de Abastos de la Ciudad de México, en Iztapalapa. El mensaje que nosotros tenemos como contribuyentes, representamos a todo un sector, un sector eslabonado que viene desde el campo, el campo donde encontramos a todos los ciudadanos y a los nacionales más desprotegidos en cuestión cultural, en cuestión tecnológica. Nosotros sentimos que esta reforma viene tendiente a que todos estos pequeños sectores, los cuales fuimos en algún momento privilegiados, pero no realmente por un beneficio, sino por una necesidad social, en estar en un régimen de contribuyentes específicos para nuestras condiciones sociales y nuestras necesidades. El día de hoy al desaparecerlo y tratar de incorporar a un sector general, a un sector donde la tecnología incluso no ha llegado a todos los ámbitos, tanto del campo como de los pequeños mercados, del pequeño comerciante. Toda la clase más vulnerable es quien se ve afectada con estas reformas. Nosotros hemos presentado diferentes estudios, estudios hechos incluso por la propia PRODECOM, por una autoridad de ustedes mismos, por SAGARPA, SAGARPA, una secretaría, la cual conoce realmente la situación del campo, que sigue igual en el abandono, con demasiadas carencias. Entonces, queremos que todo este conjunto de factores lo tengan en cuenta y se revalore esas legislaciones que se han hecho, esas reformas que se hacen con un país de primer mundo, cuando en realidad nuestro sector sigue estando en un país de tercer mundo. Pedimos que se valore nuestras circunstancias sociales, culturales y económicas y que realmente se hagan legislaciones acorde a la realidad de nuestros sectores, no realmente a lo que se puede escribir en un escritorio, perdón la redundancia, pero realmente es lo que nosotros como sector en este momento pedimos se ponga atención. Y aquí respaldados por la gente que realmente está cerca de la ciudadanía, que realmente se ha trasladado a los pueblos, a las comunidades, a los sectores, a los sectores tanto de los mercados como de los pequeños comercios, todo lo tradicional. Esa es la población que prevalece en México, somos más del 70%, estas leyes, estas reformas van enfocadas al 30% de una población nacional. Por lo tanto, agradeceríamos que realmente se conozcan estas circunstancias, este conjunto de factores que nos afectan. Somos aproximadamente el 70%, hago énfasis, de la población nacional. Gracias. Gracias. Buenos días, tengan ustedes. Yo represento a los micro, pequeños y medianos empresarios de esta nación. Y hemos conformado una coordinadora que precisamente abarca todo lo que son transportistas, pequeños contribuyentes, recicladores, líderes de mercados, etc. Todo lo que tiene que ver con la economía nacional, nos sentimos muy lastimados. Nos acercamos precisamente al Senado, aunque es no la Cámara de Origen, porque nos están apoyando precisamente para hacer una revisión completa de la ley, ya que está mal aplicada, tiene muchos huecos que no son precisamente de apoyo y recolecta nacional económica, sino que tal parece que los diputados no razonaron con efectividad cuál es el proceso económico y social de este país, hemos asistido también al SAT y tal parece que nos rebotan. O sea, nos regresan al Congreso de la Unión para que sean ellos los que de alguna manera puedan detener precisamente esta ley injusta de pago tributario y que de alguna manera hemos estado en la mejor disposición, como lo hicimos en 1998, cuando nació precisamente cómo se va a soportar el régimen de pequeños contribuyentes para poder tributar. En aquel tiempo estaba el director del SAT, con el cual tuvimos a bien platicar, sentarnos a la mesa, dar una revisión precisa de lo que son los impuestos a nivel nacional, con el micro, pequeño contribuyente, con los microempresarios, con lo que ya nuestra compañera ha mencionado, y que de alguna manera es la misma solicitud que hacemos para que el Congreso de la Unión, el SAT, Secretaría de Hacienda y todos los que estamos implicados podamos formalizar una comisión para cambiar esta ley injusta. De alguna manera tenemos trabajo, ya se los comentamos, lo único que tenemos que sentarnos precisamente a dilucidar cuál sería la línea de trabajo, ya que ellos dicen que los pequeños contribuyentes no queremos pagar, antes al revés, queremos pagar impuestos totalmente, todo aquel que nos dedicamos a una actividad económica, y que de alguna manera es importante hacer un análisis para poder hacer una ley en la que equipamos todos. La otra solicitud es hacia el Presidente de la República para que dé ordenamiento de que se detenga esta ley injusta y podamos tener oportunidad precisa de poder elaborar o hacer la iniciativa de ley, que nosotros en particular ya tenemos los ejercicios económicos, de cuánto tributaríamos, de qué tamaño, como lo marca precisamente la Constitución. Estamos en la mejor disposición y por supuesto los compañeros que venían tributando y que no han podido pagar, porque hay incapacidad también de la Secretaría de Hacienda para poder cobrar, pues un impasse, que el Presidente de la República a través de un decreto pueda llevarlo a cabo y que vayamos tributando como lo veníamos haciendo hasta llegar precisamente a concluir con esa iniciativa de ley que tenemos ya el trabajo desarrollado, técnico y administrativo para que esto pueda cambiar. Muchas gracias. Muy buenos días, su servidor Miguel Ángel Nácar Saldívar. Soy el Presidente de los Mercados Públicos en la Delegación Benito Juárez y Secretario General de la Federación a nivel nacional que preside el señor José García González. Escuchando, como bien dijo acertadamente nuestro compañero Pedro Salcedo, creo que solo nos queda reiterar una cosa. Es cierto, nosotros queremos contribuir, pero como marca nuestra Constitución, de una manera justa y equitativa, y lo que estamos pidiendo es que se nos quiten esas obligaciones, que a todas luces para un mercado donde los locales son de dos por dos, es inviable lo que ellos pretenden, es pedir la factura electrónica, tener una computadora, hay giros que ni siquiera se prestan para poderla manejar ahí. Y bueno, de alguna manera nosotros estamos trabajando con los diputados y senadores que nos han apoyado en esta lucha y reiteramos una vez más que vamos a seguir adelante hasta que tanto la Secretaría de Hacienda como el Presidente de la República pues vean la inviabilidad de lo que ellos están proponiendo y que quede bien claro que nosotros vamos a contribuir, pero mientras tanto seguiremos en la lucha todo lo que dé y si es necesario pues tendremos que hacer una gran marcha nacional para que estén en cuenta que hay una gran inconformidad a nivel nacional. Por su atención, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Un poco la historia del efecto que tiene esta reforma hacendaria. En el propio mes de, en la presentación en septiembre del Presidente de la República de la reforma hacendaria, no olvidemos que dijo que era una reforma con sentido social y por ninguno de los cambios que se le dieron a cualquiera de las leyes tributarias vemos el sentido social. En temas de inversión está castigando a la grande empresa, en temas de deducciones a todos los empresarios que ya no les aplican ciertos gastos como deducciones y en tema de los pequeños comerciantes un régimen que realmente dificulta mucho la aplicación de las contribuciones. Y se le dijo al propio Secretario Videgaray aquí en tribuna que no iba a recaudar aquellos 240 mil millones de pesos que pretendía que al final en las reformas que se dieron en la Cámara de Diputados quedó un 180 mil y que en los primeros meses de este año hemos estado demostrándole que no solamente va a recaudar más, sino que ha estado disminuyendo su recaudación y que la propia economía está cayendo. Ah, pero todavía hace dos días, dice Videgaray, no va a haber marcha atrás a la reforma. O sea, insistiendo en que la caída de la economía en el país no tiene que ver nada a la reforma, es importante que el Secretario y el Jefe del SAT ya salgan al mercado a comprar algún día el kilo de jitomates para que se den cuenta realmente el efecto de la economía en todos los sectores. ¿Qué hemos hecho en el tema legislativo? Uno, el decir no a esta reforma, desde el mes, desde el año pasado. Dos, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha presentado tres iniciativas en los efectos más importantes que tiene la reforma. En la parte del RIF, la parte de las deducciones a las empresas que den algunas aportaciones y bonos a los trabajadores. Y tres, en el tema de las deducciones de las inversiones en corto plazo. Y sobre todo en estas iniciativas no hay camino, se turnan a la Cámara de Diputados porque son leyes de origen en la Cámara de Diputados. Se ha presentado ya un punto de acuerdo de exhorto a la Cámara de Diputados para que trabajen estas iniciativas y también no hay ninguna respuesta por parte de la Cámara Bajo. Dos, otros puntos de acuerdo que hemos presentado como grupo y también con algunos compañeros del PRD, el PT, Movimiento Ciudadano. Hoy nos presenta, bueno, la Senadora Ascensor iba a presentar ante ustedes un punto de acuerdo donde las líneas son muy claras. Exhortar al Ejecutivo la suspensión del RIF mientras no se resuelvan los amparos que están en los juzgados. Y tres, el tema de no clasificar a los contribuyentes que no se registren en el DIF como delincuentes fiscales. Seguramente en la próxima permanente, que será el día de mañana... Perdón. Perdón, aquí está. Muy bien, ya le dejo aquí a la Senadora. De nuestra parte como Grupo Parlamentario de Acción Nacional seguiremos impulsando y trabajando por este sector pequeño, de pequeños contribuyentes, pero muy grande número de contribuyentes. Y por el resto, las otras iniciativas como deducciones e inversiones también le pegan a diferentes contribuyentes de otro nivel de inversión. Bueno, pues adelante, Senadora. Y bueno, estamos apoyando. Y ojalá el Secretario Videgaray y el propio Presidente sea sensible a un gran número de contribuyentes. Nada más por último, un dato que decía el propio Jefe del SAT. Tenemos cerca de cuatro millones de repecos. Y hay aproximadamente, él decía, quince millones de informales según el Inegi, según el Inegi. Yo le digo, y él tenía la idea que con esta reforma iba a captar casi otros cinco millones de informales. Se lo voy a seguir recordando. En lugar de captar, va a perder los que ya tenía. Muchas gracias. Adelante, Senador. Gracias, Senador. Gracias, Senador Orozco. Con el Senador Orozco, el Senador Larios, la Senadora Dolores Padilla, el Senador Batlet, una servidora, hemos estado presentando algunos puntos de acuerdo. Uno para dar marcha atrás a este régimen de integración fiscal y por el otro lado, hoy estamos presentando para el día de mañana un punto de acuerdo para que mientras no se resuelva una serie de amparos que se han interpuesto, no se lleven a cabo las medidas de sanción con las que tienen amenazados a los pequeños contribuyentes, pequeños modestos empresarios. La reforma fue verdaderamente lamentable, pero sobre todo ha agredido a los más vulnerables. Yo quisiera que ellos comentaran muy brevemente, aquí este movimiento ha ido creciendo, tenemos líderes de Borelos, de aquí del Distrito Federal, de Puebla, de la Central de Abastos, que ya se agregaron, también se han sumado, con una gran decisión de que esto no puede permitirse, porque son razones de sobrevivencia. Ni siquiera se ponen de acuerdo en el número que son, nosotros tenemos una cifra de 9 millones de repecos, de los cuales sólo medio millón podría hacer un esfuerzo mayor al que estaban haciendo. Ellos no se niegan a pagar, pero que sea lo justo, que sean medidas pragmáticas y no las que inventan los chicos de Harvard desde sus escritorios y sobre las rodillas, sin conocer cuál es la realidad del país. Yo quisiera que alguno de ustedes empezara muy brevemente por qué es esta lucha, por qué es esta indignación, y para que tuvieran aquí la palabra de ustedes, de la voz de ustedes, nosotros seguiremos siendo su voz hasta que esto se resuelva, porque creo que no es posible llevar a cabo esta medida. ¿Quién empieza? Gracias, senadora. Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Pérez, soy vicepresidente en Central de Abastos AC. Esta lucha comienza, bueno, pues porque simplemente, como decía bien la licenciada Perla, nosotros representamos a todo lo que es el campo, tenemos bastantes pymes. En datos duros, nosotros generamos alrededor de 7 millones de empleos directos en todo lo que es la Central de Abastos, los canales tradicionales. El 70% de nuestra producción, bueno, pues es nacional, o sea, bueno, el consumo nacional es en centrales de abasto y canales tradicionales, lo que son los mercados, los tianguis. ¿Qué más? Alrededor del 95% son pymes. Entonces, bueno, nosotros hemos visto que nuestra gente, pues hay gente que no puede ni prender una computadora, no tiene acceso, y lo que nos está pidiendo, bueno, pues el gobierno, pues ellos no lo pueden cumplir. Entonces, bueno, hasta la fecha hemos tenido bastantes problemas con gente, o sea, nosotros también manejamos a lo que son agricultores, y bueno, pues la verdad es que lo estamos viendo bastante inviable y por eso nosotros les agradecemos a los senadores que nos estén apoyando en esta lucha. Gracias. Como ya pasaron varios de ellos, ya no les queremos quitar más tiempo, cerramos con este compromiso de seguir insistiendo en este punto y no solamente de una fracción parlamentaria. Creo que esto es un problema ciudadano que va a repercutir mayormente en la economía del país, pero también en la economía familiar. En mi estado recorro las calles y deprime ver cómo las tiendas, porque ahora venden la mitad y tienen que pagar de cinco a seis veces más del impuesto, pero además no saben ni cómo hacerlo. Este verdaderamente es un drama el que se vive, ver tiradas las cosas ya en las casas, recogen las tienditas o tienditas que quedan como, pues ya con los anaqueles vacíos. No tiene idea, yo invito al secretario de Hacienda, hubo un secretario de Hacienda en los tiempos de López Mateos, que antes de llegar a su oficina salía con una bolsa del mercado para checar cómo estaban los precios y cómo estaba realmente la economía del país. Invito a Videgaray que salga a la calle, que hable con ellos y que por lo pronto nos dé la cara a los senadores y a los representantes de los repecos que quisiéramos llegar a acuerdos. Se está tratando de agotar el diálogo, se está tratando de agotar la vía legal y pues qué esperan si no hay respuesta. Pues muchas gracias a ustedes por su atención.